Gracias por seguir con nosotros, es la hora de los deportes. El famoso torneo de golf Lorena Ochoa Invitational concluyó este fin de semana con el triunfo del estadounidense Christy Kerr. Nuestro corresponsal en Jalisco, Ricardo del Pony Jiménez, nos tiene todos los detalles. La campeona de la quinta edición de Lorena Ochoa Invitational fue la estadounidense Christy Kerr, logrando un acumulado de 16 golpes bajo par de campo para un total de 69. En su cuarta ronda, tiró Birdies en los hoyos 1-7, 8-9, 12 y 14, además de los boogies en los hoyos 6-13 y 15. Ángel Stanford, por su parte ganadora de la primera edición del torneo, terminó con menos 15 y estuvo a un punto de alcanzar a Kerr en el hoyo 18, cuando se le presentó una oportunidad para Birdie, sin embargo no pudo aprovecharlo y terminó empatada en el segundo lugar con la subcoreana Inbi Park. Para la campeona del 2012, el haber obtenido este título fue un sueño increíble de lograr. Se siente increíble. Desde el primer año fue uno de mis torneos favoritos y admiro a Lorena no solo por lo que ha hecho en el golf. ¿Sabes? He jugado mucho golf con ella y es tremenda competidora, pero también lo que ha hecho con su fundación y por los niños en México es un verdadero honor ganar este torneo. Tiene más significado que una victoria y se siente increíble. Por su parte, Lorena Ochoa terminó la cuarta ronda con cuatro golpes bajo par, empatada en el lugar 18 con Vicky Hurst, Brittany Lang y Azara Muñoz. Sin embargo, la tapatía quedó contenta con su desempeño, sabiendo que tiene poco de regresar a jugar golf no profesional. No, no me puedo exigir demasiado porque por la falta de prácticas es lógico no estar ahí para hacer muchos verdes, entonces hay que entenderlo. Yo la verdad me quedo muy contenta y esperemos que los próximos eventos que vengan los pueda jugar bien. Pues hemos platicado, ya han hecho comentarios de que no es cierto que no practico, que seguramente sí estoy practicando. Un poco en broma, como diciendo que bueno que estoy jugando bien y que lo estoy pegando bien. Digo, ellas me conocen y somos buenas amigas y pues fue todo, así como amigable de que qué bueno que mi golf está en buena forma. Desde Guadalajara, Jalisco, Ricardo El Pony Jiménez, KW Noticias. En el fútbol nacional, este sábado el Cruz Azul empató 1 a 1 ante el Monterrey, logrando así su pase a la liguilla en la última jornada de la Liga MX. Esta es la información. A pesar de lograr un sufrido empate con el Cruz Azul, los rayados del Monterrey lograron el milagro al obtener su pase a la fiesta grande del fútbol mexicano. Sí, te digo, uno siempre quiere estar ahí arriba, mantenerse bien. Es muy difícil, creo que no conozco un equipo que se mantenga tanto tiempo. Siempre hay baches, pero lo que se busca es mantenerse a un buen nivel y por algo estamos enojados. Aldo de Nigri, referente rayado, está consciente que han bajado el nivel que los ha caracterizado en otros torneos. No pudimos, no pudimos contra un equipo bien parado y que nos estaba contragolpeando. Pero bueno, como dices, hay que esperar. Creo que esto no es por este partido, sino por lo que dejamos de hacer en todo el torneo. Este es el segundo partido consecutivo en que los rayados del Monterrey no logran la victoria. El refuerzo de los jugadores no se ha visto reflejado en goles. Se intentó y se murió por ahí en el intento, igual que el partido pasado, que por ahí pudimos haber ganado. Por último, el delantero rayado consideró que su equipo tiene mucho que dar en la fase de liguilla. Sin embargo, tienen que trabajar para volver a ser protagonistas y ser considerados favoritos para levantar el trofeo. Desde la Ciudad de México, Abril Villegas, KW Noticias. La liguilla ya tiene forma y equipos como el Toluca, las Chivas, el Cruz Azul y el Monarca, que buscarán lograr el triunfo en el tan esperado torneo de apertura 2012. Veamos el informe de Leslie Flores. Toluca, Tijuana, León, América, Monarca, Cruz Azul, Monterrey y Guadalajara, son los equipos que buscarán el ansiado campeonato de la apertura 2012. Lamentariamente fueron los ocho que alcanzaron el mayor puntaje. En ese sentido, son atreedores a jugar la fase final. Como siempre, las liguillas son un momento importante del torneo. La liguilla ya tiene forma y el próximo miércoles 14 de noviembre arrancará con los vuelos de ira. Cruz Azul contra León a las 19 horas en el Estadio Azul. Monarcas visitando a la América a las 21 horas en el Estadio Morelos. Para el jueves 15 se jugarán Monterrey contra Tijuana a las 19 horas en la cancha del Tecnológico y cerrará Chivas contra Toluca a las 21 horas en la cancha de Love New Life. Los partidos de vuelta se jugarán el sábado 16. América contra Monarcas en el Estadio Azteca y León recibiendo al Cruz Azul en punto de las 19 horas en el Estadio León. Para el domingo, Toluca ante Chivas a las 12 del día en el Estadio Nemesio 10 y para cerrar los Xolos contra Monterrey a las 18.30 en el Estadio Caliente. La nota buena onda es que a partir de hoy los niños de la Ciudad de México tendrán un rinconcito en el corazón del DF para sumergirse en el mundo de los libros. Esto gracias a la inauguración de la Biblioteca IBI México a leer de la Fundación Harpe Helú, ubicada en una antigua casona de la colonia Mixcoac. La biblioteca cuenta con computadoras para consultar el catálogo, usar juegos educativos, conocer el acervo y hacer investigaciones de tareas escolares. Así que fomenta la lectura en tus hijos y llévalos a conocer este mágico lugar. Vamos con las efemérides. Un día como hoy, pero en el año de 1651, nace Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana fue una religiosa y escritora mexicana del barroco del siglo de oro. Cultivó la lírica, el autosacramental y el teatro, así como la prosa. Por la importancia de sus obras, recibió los sobrenombres de la Fénix de América o de la décima musa mexicana. Sus obras van de lo religioso a lo profano, entre las que destacan Amores más laberinto y Los empeños de una casa. Por otra parte, un día como hoy, pero en 1929, nace Grace Kelly, actriz de cine estadounidense, quien al contraer matrimonio con el príncipe Raneiro III de Mónaco, se convirtió en la princesa de este pequeño país. Grace Kelly es conocida por su belleza clásica y por aparecer en películas como La Ventana Indiscreta y Alta Sociedad. Quédate con nosotros porque en unos instantes más tendremos una entrevista que Mariana Solleiro le hizo a Patricia Ringenbach de la Fundación Comunidad Down.